Reflexiones del 1 de abril. Mirada hacia adentro. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 41. El cuarto paso es el esfuerzo dinámico y cuidadoso para descubrir cuáles eran y cuáles son nuestros defectos. Yo quiero saber exactamente cómo, cuándo y dónde mis deseos naturales se deformaron. Quiero ver directamente la infelicidad que esto causó a otros y a mí mismo. Al descubrir cuáles son mis deformaciones emocionales, puedo empezar a corregirlos. Sin un esfuerzo voluntario y perseverante para hacer esto, puede ser para mí poca sobriedad o alegría. Necesito tener un conocimiento claro y seguro de mí mismo para resolver emociones confusas. Tal conocimiento no se logra de la noche a la mañana y nadie tiene un conocimiento permanente de sí mismo. Cada uno tiene la capacidad para desarrollarse y conocerse a sí mismo por medio de un sincero enfrentamiento con la realidad. Cuando no evito los problemas, sino que los enfrento directamente, siempre tratando de resolverlos, cada vez hay menos. Pensamiento Desde que estoy en Alcohólicos Anónimos, ¿He empezado a ser más sincero? ¿Ya no tengo que mentirle a mi esposa? ¿Llego a tiempo al trabajo y trato de desquitar lo que gano? ¿Estoy intentando ser sincero conmigo mismo? ¿Me he enfrentado a mí mismo como realmente soy y me he admitido a mí mismo que no soy bueno por mí mismo, sino que tengo que confiar en Dios para que me ayude a hacer lo que debo? ¿Estoy empezando a descubrir lo que significa estar vivo y hacer frente al mundo honestamente y sin temor? Meditación del 1 de abril Dios está en torno nuestro. Su Espíritu inunda el universo. Sin embargo, con frecuencia no dejamos que nos llegue su Espíritu. Tratamos de ir adelante sin su ayuda y hacemos un desbarajuste de nuestras vidas. Nada de valor podemos hacer sin la ayuda de Dios. Todas nuestras relaciones humanas dependen de esto. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, aprendemos cómo marchar adelante con nuestros semejantes y cómo ayudarlos. Ruego poder dejar que Dios gobierne mi vida. Pido porque jamás vuelva a hacer un desbarajuste de mi vida tratando de gobernarme yo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!